¿Sobre la qué? ¿A quién? Ah, pero vamos primero, sí, voy a contestar sobre eso. ¿Me permiten que yo conteste? ¿Sí? Sí, miren, ¿saben qué? Fue una venganza. Fue una venganza, porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una auténtica impartidora de justicia. Sin embargo, ¿cómo se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN? En la delegación Benito Juárez y en otras partes. Y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias, recibían moches, extorsiones, porque si hacían un edificio de 20 departamentos, se quedaban con uno o con dos, ese era el y dinero en efectivo. Y como buenos hipócritas no perdían ni siquiera su respetabilidad, según ellos eran puros. Entonces, como Ernestina Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud, pues se vengaron ayer. También la gente que nos está escuchando y viendo debe saber que ella obtuvo 41 votos y creo que 25, los opositores, pero es el caso de que para ciertas decisiones, nombramientos, dos reformas constitucionales se necesitan, de acuerdo a la Constitución, a las leyes, se necesita mayoría calificada. O sea, en este caso, si ella obtuvo 41, necesitaba 44, aunque el PRI y el PAN sacaron nada más 25, impidieron que se obtuviera la mayoría calificada. Y ayer celebraron los conservadores corruptos, pero estamos hablando, repito, de una mujer honesta, y con vocación de justicia.